saludo y bendiciones para todos y cada uno de mis seguidores que siempre están ahí pendiente a las informaciones que su querido seguidores en el día de hoy le tengo hoy es lunes 21 de septiembre en el día de hoy señores le tengo una información muy importante míreme en el día de hoy hicieron una entrevista este señor a tony peña guapa le voy a decir quién es dentro de un momento estamos estamos en el periódico digital el caribe el caribe está muy bien que es un periódico de mucho renombre y yo quiero que presten mucha atención porque de ahí vienen muchísimas informaciones este es el primer tutorial que hago sobre esta publicidad en el periódico diario el caribe y continuaremos a partir de mañana con otras informaciones relevantes y que son muy importantes por eso quiero que todo el mundo esté siempre pendiente a estos vídeos que estaré subiendo escuchen bien el gobierno busca pobre dejen de depender de la ayuda oficial o sea el gobierno quiere quiere que los pobres de depender de la ayuda quédate en casa en español se lo están diciendo el gobierno no quiere que los pobres que los pobres dejen de depender de la ayuda quédate en casa miren para acá miren acá tenemos 21 de septiembre del 2020 eso fue hoy escuchen bien vamos a leerle esta comunicación tony peña guapa coordinador del gabinete de política social del gobierno habla de los planes para mejorar la asistencia a los pobres tony peña guapa afirma que el gabinete por de política social ha recibido más de 3 mil denuncias de robos de fondo a pobres en el programa quédate en casa el coordinador del gabinete presten mucha atención el coordinador del gabinete de política social del gobierno tony peña guapa dijo que el equipo que encabeza que él encabeza me entienden trabaja en el diseño de un plan dirigido a que la mayoría de los beneficiarios de los programas sociales puedan en un tiempo razonable superar los niveles de pobreza en en que se encuentran y dejen de depender de las ayudas quédate en casa bien al mismo tiempo se lamentó de que hoy día el gabinete haya recibido más de tres mil denuncias de fraude en el programa quédate en casa por montos que van entre los 250 mil y los 300 mil pesos al conversar con el caribe junto a dina renoso y felipe y auge directora general y su directora y su director de la administradora de subsidio sociales ades ustedes recuerdan señores que es la plataforma en el que yo le he estado dando algunos tutoriales en estos días recuerden eso antes de continuar antes de continuar si usted no se ha suscrito a este canal pues hágalo dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele me gusta si le gusta la información retornando porque de esta manera es que estos vídeos se posicionan en youtube vamos a continuar efectivamente peña guava observó que la protección debe ser temporal o sea la ayuda de la casa no permanente las condiciones aunque yo entiendo yo entiendo que hay muchas personas que no pueden trabajar y necesitan esa ayuda permanente porque dígame esa persona que pasan de los 60 años van a trabajar que la mayoría no pueden vamos a continuar las condiciones la condición antes para recibir la asistencia social deben ser más fuertes eso sí para que no haya tantos robos porque no podemos tener un estado parasitorio o sea que la gente dependa del estado y a la gente hay que ayudarla a salir de la pobreza no a que permanezcan en la miseria viviendo de las ayudas deben salir de la pobreza extrema y ser clase media expresó peña guava vamos a continuar peña guava señores yo voy a hacer una serie de tutoriales así leyendo porque hay una información que ustedes tienen que darse cuenta porque viene algo grande por ahí pero yo no puedo adelantar me me entiende mañana en la mañana yo le voy a subir quiero que escuchen esto completo y mañana a la mañana le subo otro y mañana a la una le voy a hablar de las informaciones oficiales pero no le puedo meter todo así de súpito no le puedo dar todas las informaciones porque después no van a entender peña guava explicó que dicho plan contempla la capacitación técnica en diversas áreas así como facilitar el acceso al mercado de trabajo y a recursos para que puedan emprender sus propios negocios vamos a continuar al respeto el director del gabinete de política social también dijo que se están dando los pasos para transformarlos en el ministerio de protección social debido al alcance que tiene y cuyo mandato figura en el capítulo 4 del decreto presidencial que lo designó que lo designó en el cargo oigan van a van 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 a crear un ministerio de protección social bien todas las cuentas de las instituciones para asistencia social social se van a eliminar oigan eso déjenme repetirle esta parte de aquí todas las cuentas de las instituciones para asistencia social se van a eliminar y solamente al ministerio de protección social las manejará ya que dicho ministerio tendrá que ver con todo lo referente a las ayudas sociales a punto miren qué sucede apuntó que sucede señores que ahora mismo hay demasiadas instituciones que hacen lo mismo ellos lo que están tratando de eliminar todas esas instituciones que hacen lo mismo y crear un solo bien vamos a continuar es la segunda ocasión en que en que peña guava desempeña el puesto la primera vez fue durante el gobierno de ese presidente hipólito mejilla que fue cuando se creó el gabinete de política social que tenía como eje fundamental la tarjeta de asistencia de asistencia escolar que se distribuía a través del instituto de bienestar estudiantil que en la ocasión dirigía el recientemente extinto o mal de león también a cargo del desayuno escolar bien vamos a continuar tienen yo sé que a veces es aburrido escuchar leer estos textos pero son informaciones que son muy importantes en aquel entonces el instituto entregaba también el uniforme calzados mochila y una bicicleta a cada estudiante de la zona rural y sub rural cuyo centro escolar estuviera a cuatro kilómetros o menos de su hogar vamos a continuar en aquella ocasión y como vi y como vino otro gobierno dejamos las bases presentadas para lo que hoy es este gabinete de política afirma peña guava o sea que eso fue algo que no nació hoy nació en el gobierno de hipólito mejilla y por el cambio no siguió y ahora lo van a concluir hoy día el gabinete de política social consta de tres componentes básicos trípode suben recuerden señores que suben es es de la institución que siempre hablamos que es la que se encarga de hacer los levantamientos por eso le digo que hay muchas instituciones por ejemplo tenemos suben tenemos el padre y otras que vamos a mencionar suben que es la encargada de categorizar a los a los pobres del país mediante estudios de campo y tiene elaborado un mapa de pobreza en la república dominicana pro soli que supe o que puedan otro que es pro sol y que es súper vis que supervisa los programas y llega a las personas necesitadas mediante condición mediante condicionantes y a des a des que era la que estábamos hablando que era que yo siempre hemos estado usando últimamente a des que es el culto vamos a cerrar esto continuamos un momento que vamos a continuar a des que se encarga de darle seguimiento a los subsidios y pagarlos bien están además los centros tecnológicos comunitarios ctc la biblioteca república dominicana escena senadarte para la capacitación de personas o que vamos a continuar yo sé que un poquito aburrido esto pero bueno tienen que escuchar todo vamos a continuar los programas porque más adelante ustedes van a necesitar toda esta información recordó que actualmente el gobierno ejecuta 10 programas de subsidios sociales distribuidos entre la tarjeta de de progresando con solidaridad y de incentivos especiales estos programas están avalados por agencias internacionales y para poder obtener sus ayudas técnicas debemos llevarlo con la seriedad que ameritan los procesos a punto a punto peñagua a punto peñagua bien y progresando con solidaridad incluye los programas comer es primero bono gas para hogares incentivo a la asistencia escolar bono escolar estudiando progreso y bono luz mientras que a través de la tarjeta incentivos especiales abarca el programa de incentivo a la policía preventiva el programa de incentivo alitados armada república dominicana bono gas e chofer o incentivo a la educación superior bien al respecto señaló que a través de la tarjeta pro soli se brinda asistencia al 80% de las familias en pobreza extrema y moderada en ese sentido explicó peñagua comer es primero que consiste en una ayuda económica de 825 mensual a cada cabeza de familia para contribuir con la canasta básica llega a 884 mil 586 hogares para un total de 2000 de 2 millones 830 mil 675 personas el incentivo a la asistencia escolar mediante el cual se otorga un monto de entre señores tienen que quedarse porque al final de este video yo le voy a dar la cabeza del título de mañana que es algo muy importante o sea que sería la segunda parte que no se la voy a decir ahora más que cuando termina de leer que ya casi está terminando la primera parte bien nos quedamos el incentivo a la asistencia social escolar mediante el cual se otorga un monto de entre 300 entre 300 y 600 durante el periodo escolar a cada jefe de familia voy hasta un máximo de cuatro hijos inscritos en la escuela pública abarca a 347 mil 782 personas distribuidas en 232 mil 803 hogares por eso fue por eso era que siempre había personas que me preguntaban qué pasaba con los bonos de los niños y resulta que tú solamente lo dan en los tiempos escolares bien el bono escolar estudiando progreso beneficia a 147 mil 674 estudiantes de 123 mil 274 hogares esta ayuda consta en un pago bimestral de 500 por cada joven de hasta 21 años que curse el primero o segundo del bachillerato por ciento 750 dice por lo de tercer y cuarto y mil para los que estén en la modalidad técnica profesional bien estamos terminando el bono gas hogar con un incentivo de 228 para el consumo de gas licuado de petróleo beneficia a a un millón 30 33 mil 439 horas en los que residen 3 millones 730 y 3 millones 70 mil 317 personas mientras que el bono llega a un millón 350 mil 32 personas distribuida en 450 mil 44 hogares no se desesperen señores ya estamos en el último párrafo peñaguaba observó que entre los subsidios especiales que contribuyó y contribuyen a combatir la pobreza a combatir la pobreza se encuentran en el programa de incentivo a la policía preventiva que es una ayuda económica mensual de 9 mil de 928 a los agentes policiales que patrullan las calles en prevención de los delitos bien continuamos también el programa de incentivo al estado armada de república dominicana o que estos son y tenemos que otro programa ya no vamos a seguir leyendo la segunda parte se trata de ahí para abajo pero no voy a dar le voy a dar un detalle un pequeño adelanto de vídeo de mañana en la mañana que les voy a subir resulta señores que como ya hay tantas denuncias más de 3.000 denuncias que también vamos a hablar de eso mañana hay más de 3.000 denuncias quiero que sepan señores que van a quitar el bono quédate en casa a través de la célula pero no se asusten no se asusten lo van a quitar de la célula pero habrá otra modalidad mucho más importante que se la voy a decir en el vídeo de mañana así que fue todo por el momento y hasta el próximo vídeo recuerden suscribirse al canal si no lo ha hecho y de a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones chao y hasta la próxima no i